Hola gente, hoy les quiero presentar algo nuevo y único en Paraguay, especial para atraer a extranjeros que vienen de visita a nuestro país. Se llama Experiencias Paraguay y es una impresionante aventura sensorial que exalta lo mejor de la cultura paraguaya, recorriendo un camino gastronómico de 7 pasos acompañado de historias que explican los orígenes de los mejores platos del Paraguay. Los anfitriones son súper amables y te explican absolutamente todo lo que hay que saber de Paraguay. En los pasos te sirven tragos, chorizos, chipaguasú, sopa paraguaya, mandioca y bello. Y luego de las picadas te sirven un espectacular boríborí súper gourmet. Para rematar, luego viene un asado en dos pasos con ensalada de mandioca y chipa recién salida del horno. Y ni les cuento lo que son los postres típicos, una verdadera delicia. La experiencia incluye todas las comidas y bebidas y les recomiendo que ese día hagan ayuno porque todo es muy abundante. Mientras escuchas el sonido del arpa paraguaya interpretando polcas y guaranias, podés disfrutar la experiencia de vivir una noche bien paraguaya, revestida de la máxima calidad y exclusividad. La experiencia dura 3 horas, tiene un costo de 100 dólares por persona y es con reserva previa. Los grupos pueden ser de 4 a 8 personas. Informes y reservas al WhatsApp 0974-838-163. Hola, todos los futuros Los�영 triculares. ¡Buenoso colegas,TINU itز! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el tema! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Es que más bajo grace puede ser auto. ¡Gracias!